Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Ah bien, bueno, volvimos del bloque y como habíamos anunciado ahora vamos a hablar de estos deportes electrónicos que se vienen La verdad es que fue una de las grandes sorpresas Creo que era previsible teniendo en cuenta el boom que tuvieron los deportes electrónicos durante todo lo que fue el 2020 Teniendo en cuenta el boom que tuvo en el mainstream los deportes electrónicos durante todo el 2020 Una industria que hace años viene moviendo millones Todavía no sabemos por qué sigue pasando desapercibida para una gran parte de la población Sea por cuestiones de edad, por cuestiones de prejuicios, por lo que sea Pero hay muchas personas que como decía Sailor el otro día siguen pensando que los videojuegos y los deportes electrónicos son el futuro o son lo que se viene y no caen en cuenta de que es algo que ya está, de que ya está pasando y que solamente depende de nosotros si nos sumamos o si nos bajamos y nos quedamos atrás como con todo La verdad es que varios anuncios como bien marcaba Falcon hoy hablando de Battlefield por ejemplo Este nuevo Halo con un gran énfasis en el multijugador y en el player versus player Bueno, el boxing esports Dan en cuenta de que Juegos que antes por ejemplo se podían jugar de manera competitiva porque los jugadores así lo querían y porque era una cualidad dentro de todo lo que tenía el juego para brindar Hoy en día es el principal enfoque el que tienen Y no lo digo, por ejemplo podemos hablar de Rocket League Rocket League es un juego que si no jugás contra alguien básicamente no tiene sentido el juego No tiene un modo de historia, no tiene una campaña Tenés esa especie de torneos donde podés jugar solo pero solo en bol Entonces como que hoy en día que a esta movida se sumen grandes franquicias que en su momento fueron conocidas por los grandes juegos que tenían y además por una parte competitiva que estaba muy interesante al lado hoy en día van de lleno a lo que son los deportes electrónicos y me parece que acá hay varios que ya empezaron a mover sus fichas para meterse dentro de este mundo Volviendo un poco más atrás de la E3 Creo que el anuncio que a mí más me sorprendió cuando lo escuché de una empresa que esté desarrollando un juego que vos digas mirá lo desesperado que están estos muchachos por pegarle en algo fue la gente de Blizzard con Overwatch anunciando que en el Overwatch 2 van a reducir el número de jugadores por equipo en uno O sea no vas a tener más equipos de 6 contra 6 sino van a ser equipos de 5 contra 5 La verdad que esto lo único que tiene a fin de cuentas como resultado es que bueno uno puede ver una party mejor armada si se quiere decirlo de esa manera o algo que a nosotros nos resulta mucho más familiar que venimos de juegos en los cuales el sistema de parties es un tanque, un supporto, un heller y 3 DPS Pero más allá de eso me parece que viene de cuenta con esta cuestión de decir necesitamos meternos en el mainstream de los FPS O sea no puede ser no puede ser que siempre que sale un juego de FPS o siempre que sale un juego haya un juego de Blizzard que termina cayendo Y me parece que la salida de Valorant fue el clavo final en el ataúd para que Overwatch dijera bueno tenemos que salir a hacer algo para intentar recuperar un poco de lo que supimos tener en algún momento porque recordemos que Overwatch fue un excelente juego hoy en día lo sigue siendo hoy en día lo sigue siendo pero en su momento era un juego que planteó algo totalmente novedoso obviamente en Estados Unidos no acá porque fue un sistema la realidad es que ellos lo probaron allá y la verdad es que se adaptó también que decidieron dejarlo allá que es un sistema de ligas universitarias esponsoreadas obviamente por Blizzard en las cuales equipos de universidades que representan a un determinado estado y a una determinada ciudad compiten entre sí como si fueran equipos de deportes electrónicos pero justamente son equipos universitarios y la verdad es que estaba buenísimo y venía a revolucionar todo y venía a revolucionar el concepto de cómo se podían llegar a manejar los deportes electrónicos y nada un día dijeron vamos a sacar los servidores de Latinoamérica y otro día dijeron la verdad es que no tenemos muchas más ganas a hacer más eventos así que nada jueguen y no rompan las bolas no supieron llevarlo creo y ahora queriendo recuperarlo hay que ver a Heroes of the Storm le pasó lo mismo un día dijeron no la verdad es que no vamos a dejar el juego así no le vamos a ir dando bancada y fíjense si quieren jugar Diablo 3 no recibió una actualización hace no sé cuántos años Starcast 2 lo descontinuaron y bueno todavía estamos vamos a ver qué pasa ahora con el Diablo 2 Resurrected y vamos a ver qué pasa con el Diablo 2 Resurrected ¿no? y vamos a dejarlo ahí o no ojo que yo fui una rejugadera de Diablo 2 en su momento también compré el Diablo 3 compré el Diablo 3 y me arrepentí y dije wow ya está listo creo que todos caímos en la del Diablo 3 todos todos los que hemos sido jugadores de Diablo 2 hemos caído en la compra del Diablo 3 que bueno terminó de sacarle la emoción tengo una muy amiga que hasta el día de hoy lo sigue jugando es tipo ¿por qué? ya me encariñé y es como ¿pero por qué? o sea es como me imagino a mi vieja entrando al Candy Crush ¿entendés? decís ¿por qué? de renegar claro o sea ya está ya pagué de leche de piso acá y es como sí, tenés razón pero nada bueno la verdad es que me parece que este anuncio por parte de Blizzard de querer meter al Overwatch de nuevo dentro de lo que es el mainstream de los juegos electrónicos perdón de los deportes electrónicos fue una jugada que un poco incentivó esta caída de dominó de dominó perdón de varios juegos de decir ah nosotros también queremos sumarnos y vamos a traer esto a la mesa tipo Battlefield metiendo yo me imagino un competitivo Battlefield y en pedo va a ser 5 contra 5 eso sepámoslo y después un juego diciendo ah yo ya salgo con el nombre de eSport y hace mucho tiempo que nadie hace un juego de boxeo pero está está el UFC no sé cuánto que más o menos alguno que otra persona que yo conozco lo tiene aunque sea como decir bueno me lo compré estaba Connor McGregor en la etapa y lo compré porque aguante Connor McGregor el tema no sé justo de boxeo porque claro entonces para mí para mí que juegues un juego de boxeo pero no sería más para tomarse una birra un ratito jugar con una amiga en una previa hacer lo más caricaturesco yo me imagino algo más de ese estilo todo medio chibi con brazos grandes cagándose a paro hacémelo más pochoclero tal cual no sé no sé qué quisieron inventar en qué momento se les ocurrió eso pero bueno no sé habrá que ver para poder criticarlo mejor por ahí es el mejor juego del mundo pues bueno pero hasta el momento la verdad es que dejó poco viciar después también hubo un par de juegos que empezaron a hacer es más en un momento o sea no es que cortaron la transmisión pero estaban haciendo hablaron del Forza el Forza siempre tiene gráficos hermosos porque es un juego es básicamente un simulador de autos caros el Forza o sea no rompa la bola eso es el Forza y está buenísimo que sea así pero en un vuelo también como que me dio un corte y se pusieron a anunciar un volante y digo no y este volante es casi tan bueno como los de los simuladores y solamente a mitad de precio no sé qué y como decís está bien hay gente que metió mucha plata ahí y era tipo un volantito que era así encima y vos vas así pero bueno qué sé yo yo no juego juegos de carrera así que no tengo idea yo voy con el lado de Falcon donde vamos a jugar el Daytona al Sacoa y nada así que a nosotros que nos sponsoré el Sacoa que nos dé unas tarjetas ahí dos tarjetas nomás y ya estamos ya resolvimos el contenido por dos meses de laburo y como que también o sea juegos de deportes tradicionales incentivando que la gente vaya para ese lado también viste también había un juego hubo uno como que también tenía un nombre así medio raro como diciendo eSports no sé qué mierda más pero que era de tipo de mountain bike viste de bicicleta ahí en la montaña que había una bajada como Super Trasher todo que es más yo en un momento lo vi y dije che posta que jugar a esto medio loco te puede generar cierto vértigo posta que yo lo estaba mirando y dije si vos lo jugás en un televisor grande y por ahí te pasaste con algo estás ahí mi papá estamos es lo único que me cagó como decía Pepe en algún monitor curvo ahí listo se terminó de dar mátigo con todo yo por eso jamás usaría un monitor curvo porque es como que es es un nivel de inmersión que no quiero tener en la vida es un nivel de inmersión que el día que lo tengas sé que voy a adoptar de la misma manera que Falcon acuñó el término momento ratatúil yo voy a adoptar el término realidad wally cada vez que hagamos esas cuestiones que nos hagan ser gorditos flotando en cosas vamos a hacer esa realidad wally y para mí el monitor curvo es eso hoy en día tengo dos monitores y tengo básicamente toda esta parte cubierta la verdad es que estoy estoy a un costado nomás estoy a una pared de ser wally estoy a unos led nomás de ser eso así que espero no llegar ahí todavía pero bueno hablando de momento wally el capi que le mandamos un saludo también nada se armó esta especie de silla gigante media luna simulador para básicamente estar en la pc así y que la silla tiene un motor hidráulico entonces el chauquea como acostado con una pantalla él sí está buscando la pantalla curva que le cubra toda su realidad y no mirar a la ventana nunca más en su vida lo tiene frente a la ventana y si no que me desmienta pero lo tiene frente a la ventana y hoy en día tapó la ventana básicamente con pantallas y no está y no está ¿por qué tapó la ventana no? no tiene frente a la ventana es que yo yo lo entiendo o sea yo me imagino justificativo diciendo no bueno pero tenía que ir ahí porque si va para el otro costado me da el reflejo de la ventana en el monitor y no puedo laburar yo me imagino una excusa así pero sí yo básicamente tengo una tengo una foto siempre hay una excusa siempre hay una excusa pero bueno se hizo el Capi que está un paso más allá de todos nosotros en todo sentido en la vida también incursionó en esto en este futuro distópico de Wall-E y se construyó básicamente una silla en la cual va a estar así acostado probablemente conectado a algo dentro de un par de años pero nada hoy en día solamente un motor hidráulico y a un 220 para que le tire la computadora ¿te pasa el sillón reclinable de los Simpsons? no boluda pero esto es 10 veces mejor dame un segundo mirá no sé si la cámara lo va a tomar bien pero se ve más o menos la forma que tiene eso no pero va a tomar tú lo igual o sea se ve y bueno se ve que está la ventana tapada por una bandera y los monitores o sea no estoy mintiendo yo no 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 qué futuristas bueno ese es el espacio a ver el sci-fi ¿no? hoy lo estuvieron contando hoy lo estuvo contando un poco del capi al principio de geeking out y nada la verdad es que yo cuando el chabón lo dijo en su momento que había hablado con un herrero que él iba a hacer esas cosas es como esto que hablábamos hoy son cosas que uno le dice a un amigo ah buenísimo dale y espera que no pasen o sea espera como que queden en futuras anécdotas o cuestiones de propongo para el próximo programa una entrevista a la herrera por favor te juro que me pueden o sea voy imagínate ser Miguel Miguel Herrero o sea ser el chabón que básicamente tiene que ir a un quinto piso a subir eso y entra básicamente a la habitación del capi que cuando seamos geeking out y acá el vikingo no deja mentir hay una gigantografía de spawn así gigante hay un spawn de cartón de dos metros parado que eso se lo robó de macros cuando dejó de laburar claramente y nada o sea voy imagínate ser el herrero que básicamente entra ahí a poner eso y nada es como que yo creo que después cuando la gente nos viene a decir que no le gusta que los chicos estén frente a la compu y yo no les digo nada ¿qué le puedo decir? ¿cómo se nota igual que me vivo en un tercer piso por escalera como yo que trato de comprar todas las cosas desarmadas para vive en un quinto piso vive en un quinto piso pero por ascensor me imagino me dijo subir y se va al cielo creo que sí creo que sí pero igual me dijo que los chavales la subieron por la escalera porque es bastante desarmable o sea está bueno eso igual o sea tiene sentido que sea desarmable porque si no es como que nada que además es una cuestión de nada se te rompe algún día vos tenés que cambiar un monitor o tenés que cambiarle una parte de la silla lo que sea y es un bajón así que parece como una mini máquina del tiempo tiene una pinta de máquina del tiempo sí sí yo me parece que si gira rápido le puede llegar a pasar algo así que nada pero bueno le vamos a mandar un saludo a los que nos van no olvidate o sea para mí para mí está al mismo nivel que uno de mis mejores amigos que se compró un cero kilómetro para mí está al mismo nivel o sea chabón se armó eso es un ave cada uno con su nave sí además qué sé yo es como que es la anécdota o sea es la anécdota y vamos a ser sinceros también es la anécdota yo me imagino en un futuro igual varios capis me imagino varios ahora que estábamos hablando un poco de metiéndonos en estos de esports de los futuros esports del futuro esports del futuro yo imagino también un sistema así varias personas jugando de esa manera me imagino que de a poco con todo esto va a dejar de pasar esta cuestión que lo veíamos o se veía mucho sobre todo en los primeros torneos y cuando hablábamos la otra día con Falcon y eso del nacimiento de todo este movimiento antes era mucho esta cuestión de ellos como competían en State Fighter o como competían en King of Fighters o sea competían en el mismo arcade o sea estaban uno literalmente sentado al lado del otro entonces estaban tocado al chabón así yo me imagino de a poco ir separándonos de esta cuestión hace no mucho tiempo las EVO los eventos estos en los cuales se celebran los juegos de pelea dentro de muchas cosas más también tenían cosas tenían esta cuestión de una gran pantalla donde ambos jugadores jugaban después se empezó a separar esta cuestión y creo que bueno con todo lo que se fue dando del 2020 me parece que ya va a ser imposible volver para atrás y me parece que de a poco estas cuestiones hacen que estemos más cerca del capi de lo que nos gustaría estar es mi realidad que no digo que no soy un visionario y lo dice una persona que se compró dos pijamas antes de volver de fase pero muy acertado siempre con con el tema de de la virtualidad y quedarse en casa yo te dije mi próxima mi próxima premonición es lo del Final Fantasy 14 es así es que sea lo vas viendo vas viendo cada nombre que si este hijo de puta viene del WoW también basta porque cuando terminemos el programa seguramente voy a entrar en Steam y lo voy a comprar porque ya me lo estás súper vendiendo es lindo o sea ya cuando un juego es lindo vamos así che que lindo yo decía que lindo gráfico que tiene esto y como así hacía rato no me sorprendía debe ser que estoy jugando juegos de hace 16 años debe ser uno de los grandes motivos viste uno no se da cuenta y termina atrapado siempre en la misma bola bueno hoy que pasó saludar a Ando por la transmisión yo lijando che boluda vamos a jugar un poquito un poco de Dota no se de que y después me dice ah no me estoy por meter a jugar al LoL no querés como ah no cabrón ya no mira y lo terminé actualizando ya lo actualicé ya lo tengo abierto ahora entendés o sea ella entró al stream porque me dijo jugás y digo no mira tengo el programa ahora pero ya estoy ahí también y te decís ¿por qué termino volviendo al LoL? porque si ay boluda la verdad un poquito de transicidad igual me siento raro una semana sin Twitter fue fea la verdad es que es un golpe de realidad es como dejar de escabiar es como que al principio decís ah es como dejar las harinas el consejo el consejo para ser felices es el siguiente dejar las harinas dejar Twitter dejar el alcohol y dejar el LoL con esas cuatro cosas ya está viene el Rabi Shankar y dice flaco ya está ya estás en otro estás en el Nirvana ya está listo es difícil todo eso todas esas reglas esos mandamientos y nadie dijo que fuera fácil nadie dijo que fuera fácil pero bueno es así los cuatro mandamientos son eso con esas cuatro cosas ya está estás a otro level olvídate me gané el cielo si olvídate nada una cuestión que me pareció bastante importante también de de mencionar es que hubo un anuncio lo que estábamos hablando justamente de deportes electrónicos y la colación del tema del Street Fighter fue por eso porque Capcom uno de los anuncios que hizo fue esta cuestión de vamos a hacer como una copa global en la cual vamos a ir a buscar a los mejores jugadores de cada parte del mundo y los vamos a traer y vamos a competir y no sé qué y fue como que había juegos que se estaban anunciando como deportes electrónicos nuevos y hubieron empresas desarrolladoras que usaron su tiempo en la presentación para hablar de competencias de deportes electrónicos no sé la verdad es que siento que siento que es esto siento que ya no existe más la línea divisoria que separa un videojuego de un deporte electrónico y es como que esto no o sea no hay manera de que esto no traiga ciertos problemas a futuro que es lo que hablábamos hoy al principio o sea a mí el boom me encanta lo amo o sea entendés pero la verdad es que está pensado para la gente que hace contenido en game vos si no vas a hacer contenido en game la mayoría de las veces salvo contados casos todo el resto de las cosas que hagas van a ser tediosas y te vas a aburrir al lol le pasa lo mismo al lol es un juego que vos decís che que bueno que está no la semana que viene hay torneo tenemos que meter un parche y si vamos a acomodar todo para que los chamanes que van a jugar jueguen bien y o sea vos tocas un juego en el cual están jugando dos millones de personas solamente para que 50 que vayan a jugar allá jueguen piola y si está bien son los que dejan la guita eso no te lo digo en ningún momento me parece a mi que deja más guita todos los skins que puedas vender que la guita que pongan estas 10 personas son dos mangos aparte vamos después a las ligas y a los torneos y las inscripciones todo la cartera de Blizzard a fin de mes debe ser bastante abultada perdón de Riot Games debe ser bastante abultada pero me parece un poco que esta cuestión de uno o de que una empresa decida el estado de un juego según como se desarrolla el competitivo es desconocer a una gran parte de las personas que lo están jugando y no es de las mejores decisiones porque va a terminar pasando el mismo de siempre que es lo que le pasa a WoW hoy en día la gente que juega WoW la mayoría se va y tenés si tenés una comunidad que está reactiva en Twitter porque están yo también yo miro WoW cada tanto pero de ahí a yo a Retail hace dos meses que no entro más me quedé sin contenido para hacer cuando hablábamos con Mokenuf era lo mismo y dónde está la diversión ¿viste? pasa por ahí sí sí tal cual y la verdad es que lo que en su momento pensamos que iba a ser un soplo de aire fresco que era Burring Crusade a mí particularmente me decepcionó bastante no porque el contenido ya no lo conociera sino porque lo que uno esperaba o sea vos ya sabés cómo va a terminar vos ya sabés lo que tenés que hacer vos ya sabés para dónde va esto si vos te lo tomás de una manera en la cual decís che la verdad que podemos salir a hacer lo que queramos porque el juego ya lo conocemos y la verdad es que te cruzás gente tóxica porque vos no estás jugando lo que se supone que deberías jugar o gente que supone que vos ya tenés que saber todo sobre el juego aunque es un juego de hace 12 años la verdad es que yo las experiencias que viví me dije la verdad es que no es lo que me esperaba a mí particularmente pasó que no era lo que me esperaba y bueno me parece que para terminar esto que estábamos hablando del futuro de los deportes electrónicos yo cuando hicimos el evento de WoW le pregunté a Mokenuf desde su perspectiva a él cómo veía si en un futuro podríamos llegar a tener alguien que quisiera invertir verdaderamente en los deportes electrónicos dentro de World of Warcraft y la verdad es que hoy en día lo veo cada vez más lejos hoy en día parece ya una una utopía me parece algo que no creo que pase por todas estas cuestiones que vivimos hablando nadie es feliz sin harina bueno eso es verdad sin hidratos sin hidratos no sé yo la verdad la verdad que es verdad nosotros cada tanto nos permitimos así como que fin de semana pum hamburguesita como que la hamburguesita nos hace funcionar el resto de la semana yo me la paso comiendo parras pretas con cheddar todos los días en el laburo todo el día a las 11 de la mañana la sangre ya áspera viste ya de tanto cheddar y algo el queso más tóxico de todos mal boluda mal o sea que una persona que se dedica a la cocina a mí que le gusta el cheddar me parece algo irreal o sea hasta yo sé que es plástico la salsa está buena está buenísima pero tiene un gusto a plástico que decís chisto o sea no hay una vaca que largue lo que estoy comiendo yo como que no hay vacas que larguen algo naranja no me des esa noticia no hay una vaca que esté tan enferma para hacer esto vamos a vamos a escuchar el último tema y bueno y cuando volvamos antes de cerrar el programa vamos a estar hablando un poco de lo que fue esta final del WePlay Animation y vamos a hablar sobre lo que nos gustó porque ya tiramos bastante caca vamos a hablar de lo que nos gustó de los trailers que nos gustaron de los juegos que esperamos y después llegar a adelantar algo de lo que hablamos el otro día con Siler no fue el único que cumplió con lo que lo comprometimos la verdad es que yo anticipé algo del Dota 2 y de mi cumple así que bueno quiero escuchar un poquito de eso después vamos a estar desmenuzándolo ahora después del corte va Adiós.